Bueno, sí, la temporada terminó. En realidad nunca terminó de arrancar. Fue muy floja. Uno no tenía muchas expectativas considerando toda la situación ya conocida. Pero bueno, la verdad que el número de turistas fue bajo, el promedio de días también. Y para hacer una comparación con el año pasado, estuvimos en alrededor de un 40% de ocupación. Y los valores no estuvieron ni cerca de acompañar a lo que fue la inflación de un año duro. Consultarte, ha habido que aplicar protocolos, ha habido que modificar la forma de trabajo. ¿Cómo se ha desarrollado esto tanto en el momento de mostrar la propiedad como una vez que ingresa la persona que alquila? Bueno, en ese aspecto la verdad uno no puede tener quejas. Yo creo que todo el sector nos pudimos adaptar muy bien. Sí que hubo contratiempos que el protocolo inicial decía que la gente tenía que traer almohadas y detectaron que eso iba a ser muy complicado, que con ropa blanca alcanzaba. Pero sí que tanto el turista como de parte del rubro estuvieron muy bien adaptados. Hacer la desinfección entre cada alquiler, en que vayan ingresando de a uno por el grupo familiar. La verdad que la gente fue muy respetuosa en ese sentido. Hablabas de una ocupación del 40% comparándola con años anteriores. Te consulto el espectro de la oferta que tiene Mar del Plata en cuanto a inmobiliaria. Es muy amplio. Hay casas en Sierra de los Padres, hay en la zona sur de la ciudad, hay departamentos de distintas índoles en el centro de Mar del Plata. ¿Cómo se ha ido centralizando, si se puede decir así, el turismo en esta temporada en particular? Sí, eso que me estás intentando marcar. Notamos una tendencia en los dos polos. Es decir, lo que eran las propiedades más caras, con mayores servicios, de mayor calidad, más modernas. Tuvieron una muy buena ocupación y pasaba con lo opuesto. Quizás que en las propiedades más económicas, en la que en un departamento podían entrar cuatro personas, con el espacio justo, también se fueron alquilando. Todo lo que quedó en la capa media fue lo más difícil para alquilar esta temporada. Que quizás esas propiedades eran las que sí se alquilaban rápidamente en temporadas anteriores. Eran las típicas propiedades a la calle, bien ubicadas, en el centro, con buenas prestaciones, pero quizás no eran modernas, que todos los años eran las más solicitadas, las más alquiladas. Se nota que esta situación afectó mucho a la gama media que venía a esas propiedades. Ilan, ¿qué ha sucedido con los valores? Detallabas al comienzo la nota un poco que ha sido por debajo, obviamente. ¿Qué ha tenido que adaptar los precios? ¿La idea inicial del propietario ha tenido que modificarse? No, por supuesto. Uno tenía una idea ya que no llegaba a compensar la inflación. De unos aumentos del 35%, pero cuando se iba desarrollando el verano uno notaba que no se podía ser competitivo. Y en eso tuvimos el apoyo de los propietarios, que siempre supieron cómo fue la situación. Y que había que priorizar, tener la mayor cantidad de días alquiladas las propiedades. Y se pudieron adaptar y unieron esfuerzo a nosotros para intentar tener precios muy competitivos. En muchos casos terminamos con precios iguales al año pasado. ¿En algunos casos ha sucedido que decían directamente no alquilar la propiedad y esperar a que se normalice un poco la situación? Bueno, sí. Hubo algunos propietarios que estaban con miedo. Quizás depende de la información que va absorbiendo cada uno. Y priorizaban no alquilarlo. Preferían esperar. Había gente también que estaba un poco confundida con el tema de registrar los alquileres. Antes de que ya cuando se empezó a hablar. Y bueno, estaban intentando ser cautos con los distintos temas. Estamos todos de acuerdo que el impacto fue muy negativo. Yo recuerdo cuando estaba el proyecto y cuando salió en julio me preguntaron. Y yo pensaba que iba a ser malo porque es una ley que es mala para el propietario. Es mala para el inquilino y es mala para el inmobiliario. Que lo único que buscaba era una nueva forma de recaudar. Y que iba a impactar negativamente en todos los demás sectores. Eso se vio claramente reflejado. Salió un informe que el aumento promedio fue de 65% de los alquileres con respecto al año anterior. La oferta de alquileres disminuyó notablemente. Se le hizo mucho más difícil alquilar a la gente. Muchos propietarios optaron por pasar las propiedades a la venta y no ofrecerlas en alquiler. La verdad que fue muy negativa esa ley. Justamente cuando uno hace nota con inquilinos están disconformes. Cuando hace notas con inmobiliarias también están disconformes. Y los propietarios lo mismo. Esto demuestra que evidentemente algo no está funcionando con esta ley. No quedan dudas que fue un error. Se podía prever porque en la confección de la ley no había especialistas en el sector. Fue una movida más que nada de gente burócrata, política. Y no había nadie especialista como para asesorarlos en el tema y advertirles de los efectos negativos que iba a tener esta ley. Pero bueno, el error ya estuvo y están a tiempos por lo menos de disminuir los daños, de derogarla, de hacer las modificaciones necesarias. Pero que no siga porque están siendo perjudicados todos los sectores. Justamente hay tres proyectos distintos para modificar esta ley. ¿Han podido acceder a los mismos? ¿Han sido consultados? Sí, tuvimos acceso. Estuvimos leyendo. Son distintas opciones. Cada una tiene sus características. En mi opinión personal, cualquiera de los tres es mejor que lo actual. Tanto derogarla como hacer modificaciones con respecto al plazo, con respecto al aumento. Pero menor intervención haya va a ser mejor. Que den libertad a los propietarios e inquilinos que lleguen a un acuerdo que les sea conveniente para las dos partes. Es lo único que uno está pidiendo. Justamente hablabas de una menor recaudación, una menor cantidad de transacciones que se llevan a cabo. ¿Cuáles son las principales consecuencias que ha podido haber en este tiempo? Bien. La verdad que se puede ver que un aumento considerable aumentó también la oferta de propiedades en venta. Esto tuvo otro efecto que al aumentar la oferta de las propiedades en venta, porque preferían no dejarla en alquiler, hubo un decaimiento en los valores de venta que disminuyeron entre un 25 y un 30%. Y bueno, se está dando eso que la gente busca y todos te dejan el teléfono que por favor si aparece algo para alquilar, que quieren alquilar, pero cuando aparecen suelen ser en precios que no pueden afrontar con los sueldos actuales. Gracias.